Doctor Carlos Gutiérrez Kompatsky y Compañía Limitada, ubicada en la ciudad de Valparaíso en la calle Condel, número 1190, departamento 73. Contamos con una vasta experiencia en el mercado. Nos distinguimos por nuestro compromiso y seriedad. Además, tenemos un excelente equipo de profesionales que nos permite ofrecer y garantizar la mejor solución de calidad y servicio a nuestros clientes. Para más información, contáctenos al Fono 32-225-2974. Gracias por ver el video.